Bueno, hemos entrado en Codecademy y vamos a aprender. Primero, te creas una cuenta, ¿vale? Puedes ingresar con Facebook, con Google, con Twitter o crearte una cuenta, ¿vale? No te la creas porque la página te va llevando, te va llevando, ¿vale? Te va guardando, ¿cómo va? Y te dan punto. Entonces, aprender. ¿Qué vamos a aprender? Aquí te enseñan fundamentos de la web. Oh, está en inglés. Lo siento, te vas a tener que acostumbrar. Podemos empezar con Javascript, por ejemplo, ¿vale? Aprende cómo hacer tus sitios interactivos y cómo construir juegos basados en el navegador, ¿vale? Comenzar. ¿Cuál es tu nombre? Se empieza aquí, cada lección empieza aquí. Lee la explicación, entonces sigue las instrucciones debajo. Si te quedas colgado, puedes hacer clic en Hint, que es pista, para que te dé ayuda. Escribe tu código. Escribe tu respuesta a las instrucciones aquí, en el editor de código. Y mira lo que hace. Haz clic en Guardar más Enviar para ejecutar y comprobar tu código. Vale, I'm ready. Dice, escribe tu nombre entre comillas como estos, Ryan. Entonces, haz clic en Guardar y Enviar código. Ni idea. Ah, vale. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las constantes de texto las tienes que escribir entre comillas, ¿vale? Si quieres escribir algo tal y como quieres que salga, lo tienes que escribir entre comillas. Siguiente. Es decir, para descubrir la longitud de tu palabra, escribe tu nombre entre comillas. Entonces, escribe un periodo, un periodo, un punto. Y la palabra longitud, como aquí. José Luis, entre comillas, punto Lens. Te explico. La palabra que está entre comillas es un objeto, ¿vale? Y tú a los objetos le puedes dar órdenes, que te digan cosas, ¿vale? Eso sería como escribir zafira.ladra. Le digo a mi perra que ladre. ¡Guau! Lo bueno que tiene esto es que la perra a lo mejor lo hace, y esto lo hace siempre. Lo que tú le digas, siempre. Cualquier cosa que tú le digas. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es que me diga la longitud de la cadena José Luis. ¿Y qué me va a mostrar en pantalla? Dice Missing Semicolon. Nueve. El tamaño tiene José, espacio Luis, son nueve caracteres. ¿Vale? Siguiente. Buen trabajo. Ahora vamos a hacer algo de matemáticas. Y se calcula cualquier operación de suma que quieras. Suma dos números de la manera 3 más 4. Esta es la manera en que se introducen operaciones matemáticas en el ordenador. ¿Vale? 4 más 5, 9. No tiene nada de mágico ni especial. Dice que puede suceder, multiplicar. Vamos a hacer 2 por 4 más 6. ¡Eh! El tío. ¿Cómo sabe? Siguiente lección. Error. No computa. Hay algunas cosas que no puedes hacer en la consola. Los ordenadores solo hablan ciertos lenguajes. Como el que tú estás aprendiendo. Javascript. Si tú usas palabras que no están en el lenguaje. Se confundirá y te dará un error. ¿Vale? Si tú escribes Raúl Guapo. Come on. ¡Uh! No lo ves. Bien hecho. Has confundido el ordenador. Muy bien. Siguiente. Este le gusta a este. ¿Por qué aprender a programar? Hasta ahora todo lo que has hecho ha sido una línea del editor. Pero los programas interesantes implican muchas líneas de código. Puedes escribir muchas líneas y enviar para que te lo ejecute. Fíjate en este código que tiene dos barritas. Cuando tiene dos barritas es un comentario. Y no se va a ejecutar. Es como si no estuviera escrito. ¿Por qué los programadores tenemos obsesión por poner comentarios? Porque lo puede leer otra persona e intentar modificarlo. Y si no sabe lo que hace lo que tú has escrito es más complicado. Para que tú sepas lo que has hecho cuando hiciste el programa. Ponerte esta variable hace no sé qué. O este aparte del código calcula no sé cuánto. ¿Vale? Aquí cualquier línea después de dos barras se llama comentario. Y es ignorada por el ordenador. ¿Qué dice? Explica distintos... Vale. Ah, vale. Que luego me dice que haga algo. Dice el computador ignorará el código de las líneas 1 y 2. En la línea 3 encuentra la longitud de la palabra cake y multiplícala por 9. Pues como hemos aprendido. Para calcular la longitud era la palabra punto length y lo que te dé lo multiplico por 9. Para multiplicar es el asterisco. Guardar y enviar. Y todo eso en el mismo, ¿no? 36. Cake punto length te devuelve un 4 y el 4 lo multiplica por 9. Y te da 36. Que no te sale. Pista. Este dice... Podemos usar length después de cake para encontrar la longitud. Entonces cuando multiplicamos por 9 usando asterisco. Si lo comentas no se ejecutará. Si le pongo dos líneas delante no se ejecuta. ¿Qué estoy aprendiendo? Esto es javascript. Un lenguaje de programación. Hay muchos lenguajes bla 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 bla. ¿Para qué sirve? Para hacer websites que responden a la interacción del usuario. Escribir aplicaciones y juegos. Acceder a información de internet. Organizar y presentar datos. Y un montón de cosas más. Dice pulsa guardar y enviar código para ver un ejemplo de como javascript puede ser interactivo. ¿Ves? Tú puedes hacer que una página web cuando tú le des a un botón por ejemplo. Muestre una ventana. ¿Vale? Muy bien. Dice lo que acabamos de ver es un divertido ejemplo de como javascript puede ser interactivo. Pruébalo. Ejemplo. Confirm. I feel awesome. Confirm. I'm ready to go. Dice estas cajas pueden ser usadas en sitios web para confirmar cosas con usuarios. Dice las habrás visto o salir contentas borrar datos importantes o dejar una página web sin cambios guardados. Dice escribe tu propio mensaje que quieras que el usuario confirme. Aquí no. Aquí. Confirm. Abre paréntesis. Comillas. Soy el más guapo del mundo. Por supuesto. Aceptar. Programar es como escribir una lista de instrucciones al ordenador de modo que haga cosas guays con tu información. Los programas no pueden hacerte la cama todavía. Pero pueden hacer matemáticas, llevar tu cuenta corriente o enviar un mensaje. Para hacer cualquier acción, el programa necesita una entrada. Puedes pedir una entrada con un prompt. Un prompt te muestra... Prompt. Comillas. ¿Cómo te llamas? Te muestro un cuadrito para que diga José Luis. Aceptar. ¿Vale? Lo que fue lo que tú me enseñaste del prompt. El formulario. No te lo que digo. Dice. Los datos vienen en varios tipos. Hay tipos de datos. ¿Vale? Aquí hay poquitos. Están los números. Y las cadenas. Las cadenas van entre comillas. ¿Vale? Números puede haber enteros, decimales, un montón. Para escribir una cadena, rodeala con quotes. Quotes son las comillas. ¿Vale? Te dice. Escribe una cadena con al menos tres palabras y encuentra la longitud. ¿Quién es tres palabras? ¿No? ¿Con L? José Luis es guapo. Punto Lens. 18. 18. Uh. Aquí ya empieza lo divertido. Voy a parar. Y ahora hacemos otro.